Chicos, Copa Mundial de la FIFA 2002 Ahí está la selección de Argentina Comienza el Mundial De la FIFA 2002 La tiene Simeone, la juega para Zanetti Badistuta Badistuta Badistuta, que grande Que delantero tenemos chicos, el primero para Argentina Chicos No puede ser Bendita Bendita sea, no marca Nigeria Crespo Crespo Uy, en el palo Bati, falta No, se va a acabar el partido Un empate chicos Un empate aquí Corra, corra Se acabó el partido Empate aquí con Nigeria Badistuta Y la marcaron Hay mar Corra Ahí está Badistuta No No Samuel, Samuel, Samuel Que buena para el Kili Ah, Dios mío Por poco no ganamos el partido Que golazo el Kili González Vamos Se va López Se va López Se va López Se va López Adiós Gol Bien, bien Bien López Bien, bien Bien Se venció Suecia al final Tanique Bien 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 Está la hinchada Argentina alentando Iba a empezar el partido Va a tocar Argentina Y comienza los octavos de final Vamos para ti Penal, 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 penal No lo vi penal, pero penal para la selección de Argentina Le va a cobrar Badistuta Atención con Badistuta 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 Tómalo Golazo de Badistuta, chicos Placente Qué buena para... Uff Qué buena jugada Qué golazo Terminó el partido, chicos Dos goles a uno Octavos de final Nos vamos para los cuartos clasificados Ojo, porque aquí comienza El árbitro Me imagino que esto fue puro, puro robo aquí con Corea del Sur Que le ganó 2 a 0 a Brasil Nada más y nada menos que a Brasil Brasil pechando desde el 90 Colonia Perdió con Turquía 2 a 0 Turquía favorita Turquía favorita Turquía favorita para hacer la sorpresa Comienza los cuartos de final Partido contra Italia Ahí está Buffon, claro GG Buffon 24 añitos Bueno Ahí está Sí Vamos Cómo te vi Cómo te vi, Badistuta Ay, 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 chicos Se va a caer el partido Ya, pita la juez Que no nos pase con Colombia, no Se ha acabado el partido Somos finalistas Finalistas Somos semifinalistas No sé qué estoy diciendo Corea del Sur le metió 4 de la nada a Uruguay Corea del Sur De la nada Aquí no hubo ningún partido comprado No Ecuador le ganó a Inglaterra No sabemos ni cómo le ganó Ecuador a Inglaterra La verdad no sabemos Y Turquía le ganó a España en el tiempo extra Chicos Chicos O sea Argentina aquí tiene el Mundial Se lo dieron así Toma En bandeja de plata Toma el Mundial Pero nos enfrentamos con Turquía en la semifinal Buscando al finalista Entre Corea del Sur y Ecuador Qué locura, chicos Qué locura Comienza semifinales, chicos Contra la selección de Turquía Sí, señores Tocó Batistuta Tocó el Piojo Está lloviendo aquí Vamos, Piojo Vamos, Piojo Batistuta Golazo No, chico Sobradísimo Sobradísimo con Batistuta Si la final es con Ecuador Me parto aquí Uy, estoy hablando de final cuando no siquiera hemos terminado de jugar la semifinal Ay, el arquero Ay, el arquero Qué cantada El arquero Caiga Ay, qué rápido fue No, qué bueno Qué bueno que es Turquía Placente Pero qué bueno que eres Uy, el arquero Samuel No Después paso el link del parche Después paso el link del parche En la descripción lo van a ver Vamos, Piojo 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 Vamos, Piojo Sabían lo que se venía Si perdí este partido Que no iba a jugar más mundiales No iba a jugar más mundiales Porque perder en semifinales con Turquía Corra, Piojo Oh, qué grande el Piojo El Piojo es mejor El Piojo es el mejor jugador del mundo Dele en el balón de oro El Piojo No puede ser Ay, Sanetti La que salvó Sanetti Sácala Ay, pero Chico 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 No sabes cabecear un balón Estos chicos no saben cabecear un balón Estos de argentinos no saben cabecear un balón Estos de argentinos no saben cabecear un balón Estos de argentinos no saben cabecear balones Estos de argentinos no saben cabecear balones Definitivamente No saben No saben No saben Es que yo dije desde el principio Ojo con Turquía Y claro Vine al partido Lo más que confiado Turquía Vea Qué regalo Desde la base de grupo Dije Ojo con Turquía La sorpresa va a ser Turquía Vamos, Kili Verón No Verón 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 Un minuto Un minuto Un minuto No puede ser cierto No puede ser cierto No puede ser cierto ¿Quién? Vente, vente Eso, vente, vente viejo Vente que yo para arriba no voy Falta No puede ser cierto No puede ser cierto No puede ser cierto No puede ser cierto No Voy a llorar Voy a llorar Esto no es real Esto no es real Esto no es real Tres Tres ocasiones a lo último Tres Qué fechada, Dani, qué fechada, chicos Repasemos quién fue el campeón Turquía fue el campeón, chicos Bueno, se lo merecen Se lo merecen Corea del Sur lo robó Robó todo, absolutamente todo Hasta el momento En el 90 ganó Italia el Mundial En el 94 otra vez Italia repitió En el 98 fue Inglaterra Y en este Turquía Esperemos que para el 2006 Argentina salga campeón Primer partido del Mundial Estamos aquí en el estadio de Hansburgo Comienza el partido, chicos Tocó Saviola Tocó Crespo Comienza el Mundial Alemania 2006 Ahí está Drobá Zorín para Saviola Inventa, Saviola Ahí está Pero qué grande el arquero Pasa para Saviola Saviola juega para Riquelme Ahí está Crespo No puede ser Cómo se salvó con el palo ahí Vamos, Riquelme Saviola ahora sí Sí, señores Bien, 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 bien Qué centro de Riquelme Ni qué centro de Riquelme Por favor Se lo puse en la cabeza Toma y hacerlo Le dijo Riquelme Toma y hacerlo No hay que confiarse como en el 2002 No, no hay que confiarse Estábamos muy confiados Estábamos sobrados Claro, es que si tú ves a Corea del Sur A Turquía Y a Ecuador en semifinales de una Copa del Mundo Usted confía Hablando yo de confianza Hablando yo de confianza Y Drogba Claro, Drogba Tenía que irse con un gol Él no podía irse de partido sin un gol Bien, Jense Nah Empate Nah, chicos No me gustó este empate No me gustó este empate Crespo Ahí está No Crespo Pero Crespo sí come gol ¿Dónde estaba Tistuta? Centro para Crespo Ahí está Ahora sí, claro Vamos Vamos, equipo Crespo picó solo Habilitado, habilitado, habilitado Habilitado, Crespo Crespo Qué bueno que es Crespo Y miren cómo marca Sin mirar a la portería Ni a los Diño Ni a los Ronaldinho Qué grande, Crespo Qué bien para... Hátric Uy, penal Hátric Se viene el 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 Hátric Lo siento, Riquelme Lo siento Pero necesito el Hátric Necesito el Hátric Necesito el Hátric No puede ser Tres tiros La tercera la vencida Ay, Crespito Que lo estabas Te lo estabas comiendo Crespo Pero no importa Tres goles de Crespo No cuenta como penal Que es lo bueno Buen partido para Argentina Al final nos complicamos Pero no importa Vamos Tres punticos Ahí valiosos ¿A qué estadio tan hermoso, chicos? Último partido De esta fase de grupos Nos enfrentamos Contra la selección de Holanda Cambiazo Cambiazo Bien, 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 bien Me cayó la boca, cambiazo Me cayó la boca, cambiazo ¡Graso! Qué bien, qué bien Uf Falta, 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 falta Ay, no puede ser, chicos No puede ser, chicos Ya comienza mala suerte aquí Ya comienzan las malas suertes Hay que separar Crespo Pero no creo que esté bien Messi no hizo gol Pero no importa Todavía quedan varios partidos del Mundial Para que Messi haga gol Y saca el partido Se ha acabado el partido Hemos ganado dos goles por cero Gol de Mascherano Gol de Maxi Rodríguez Eliminado Holanda Pobrecitos Y clasificamos Ahí está la cara de Messi Posiblemente nos podemos enfrentar Contra la selección de Alemania Quedó de segundo Espero que no Espero no tener esa mala suerte Pasamos a la siguiente ronda Y vamos a ver Quién es nuestro rival Uy, menos mal Con Angola Bueno, bueno, bueno La última vez que Menospreció un equipo Nos ganó Octavos de final Estamos en el estadio de Leisy Salen los jugadores Sale Messi Sale Riquelmito Ahí están los dos junticos Como les gusta estar, chicos Va a empezar el partido Va a tocar Palacio Toca Masi Rodríguez Y arranca el encuentro Que pase Le pusieron a Uy, como la bajó Pero bien Uy, el arquero Ay, el arquero Nos acabamos de salvar Cuando pasan a Macharano Me da un temor Me da un temor Temor, temor Temor Cuando van por medio del campo Y pasan a Macharano Es casi gol Chicos Partidazo de Angola ¿Quién iba a pensar Que Angola Nos está haciendo sufrir Tanto aquí En los octavos ¡Qué bien, Sabiola! Ahí está, Palacio No puede ser Pero rápido Excelente, Masi Messi ¡Messi! ¡No, el arquero! Juego para Macharano La gente alienta A la selección argentina Macharano, por favor ¡Corra! Sabiola Al arquero ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, chicos! Autogol del señor Adiós ¿Para dónde iba? No ¿Qué me estás contando? Riquelme pase para Sabiola Y ojo que se va Sabiola Se mete Sabiola Se mete Sabiola Adiós Adiós Ahí está Chicos, Palacio Palacio es malísimo ¡Ay, Burtizo! Se te fue Burtizo Pero no, aquí está Colochini ¡Qué túnel, ni qué túnel! ¡Qué bien, ese! ¿Qué túnel le hicieron a Colochini? Y ojo porque ahora sí se va el equipo de Argentina con Sabiola Y aquí debe estar el gol, chicos Y aquí debe estar el gol ¡No! Venga, arquero ¡Ay, era para atrás! Era para Riquelme, gente ¡No! ¡No! ¡Arquero! ¡No! Es que si no lo haces, lo ves hacer Es que si no lo haces, lo ves hacer Es que si no lo haces, lo ves hacer No, Macherano, Macherano Se acaba el partido, chicos Uy, 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 uy Cómo no está complicando Angola Adiós, se van todos Se van los dos, se van los dos, se van los dos, se van los dos Ahí está ¡Riquelme! ¡Ay! ¡Te ves! ¡No! ¡Oh, el defensa tremendo! Riquelme se la tiró a acomodar ahí Pero no, estuvo muy bien el defensa Estos defensas están locos Chicos, chicos Imagínense que nos caemos en octavos de final No, eso sería impensable Sería impensable Sería la burla total Sorry Bien Macherano Ahora sí Ahora sí Cuatro contra dos Cuatro contra dos ¡Cruzate! El arquero, chicos El arquero es el mejor No, 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 no No, 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 no Chicos, penales no Penales no ¡Messi! ¡No! ¿Por qué lo mataste? ¡Pss! ¡Messi se vuelve loco! ¡Messi se vuelve loco! Macherano ¡Ay, ay, 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 chicos! Penales Penales Primeros penales de esta Copa Mundial Chicos ¡Vamos! ¡Vamos, Tevez! ¡Ahí, Tevez, la que te comiste, Tevez! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, Tevez! ¡Vamos, Tevez! ¡Vamos, alquero! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Danceri! ¡Saglioli del gol! ¡Saglioli del gol! ¡Uy! Arquero Al medio, arquero Este es al medio Este es al medio ¡No, hombre! Esta gente está tremenda, chicos Esta gente está tremenda ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi, por favor! ¡Ay! ¡Abandan, Danceri! Voy contigo, Abandan, Danceri ¡Abandan, Danceri! ¡Abandan, Danceri! ¡No, pero esta gente! ¿Qué les pasa? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Riquelme! ¡Riquelme! ¡Riquelme con calidad, chicos! ¡Riquelme tú con calidad, chicos! ¡Ahora sí, Flavio! ¡Flavio la bota! ¡Abandan, Danceri! ¡Abandan, Danceri! ¡Abandan, Danceri! ¡Ay, todos los penales hechos! ¡Messi! 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 ¡No, Messi! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video.